Muy buenas tardes a todos y todas el día de hoy, muchas gracias por el cambio, jugó un poco mal la lluvia, hace falta aquí. La primera pieza que vamos a tocar es la danza número 2. Fue compuesta en honor a los danzantes conocidos como poncheros, que son en el final de las de ellos. Estos danzantes llevan en sus brazos y pies unas ornagas hechas de huesos, que les llaman ornagas, que luego están lanzando en muchas peregrinaciones, que al acercarse generan ese sonido particular, la combinación de estas ornagas que cometen crear una experiencia sonora pública. Esta danza no solo tiene un propósito tanto espiritual, sino también es de celebración y es de la historia cultural. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en la Unión Civil. a los chicos, a las chicas, a su papá y a las demás que vienen desde Gueláfaro, muchas gracias también. Y bueno, para continuar, en mientos musicales, espero no ser yo tan largo, en mientos musicales estamos, o está el programa muy preocupado, o también atendiendo la cuestión de los procesos de los chicos y las chicas. Entonces, una parte de esos procesos es dar real sexo a la experimentación y a la improvisación, para incentivar la creatividad de los chicos. Que si bien aprender música en sí es un proceso que conlleva experimentación e improvisación, la cosa es que no conlleva a veces demasiada creatividad, porque es reproducir algo que ya esté escrito, y dicho de una manera de cómo hay que hacerse. Entonces, viendo los musicales, incluso también los maestros estamos siempre poniéndonos en un lugar de riesgo, para intentar cosas diferentes. Entonces, ahorita los chicos, se los va a hacer con Blanca. Aplausos. 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 No sabemos qué va a pasar, pero vamos a experimentar, a improvisar, para también encontrar una sinergia entre los chicos y su ofreza. Gracias. 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 De vez en que vienen ahora unos invitados especiales, que los recibimos con mucho cariño al día de hoy, El coro de piensas musicales de Cuéramano nos va a presentar dos piezas en cual dejo al maestro, a uno de los integrantes. El coro de piensas musicales de Cuéramano nos va a presentar dos piezas en cual dejo al maestro, a uno de los integrantes. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. La canción tan actuala de nosotros, que nos inspiró a todos, el coro de mi doctora Marietta. Amén. 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 la canción del pájaro, le preguntamos cuál fue la inspiración de esta canción. Nos dijimos que el canto, la inspiración fue el canto de los pájaros porque es bonito y son bonitos, porque son libres y no les gusta estar encerrados. También le preguntamos qué intentaron transmitir con esa canción. Dicen que el respeto por los pájaros, que no hay que cazarlos porque ellos también tienen sentimientos como nosotros. No hay que encerrarlos porque se ponen tristes y que la deforestación y los incendios destruyen sus hogares. En general, que los quieran ver libres. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 La siguiente canción se llama El Gato de Colores. Igualmente, esta es la composición coleccional de la doctora Mora. Les preguntamos cómo surgió el nombre. Dice, el día que estaba eligiendo el tema de la canción, la maestra que se llama Blanca llevaba un puente cerrado que tenía tres gatos de colores y se miraban en el parte de sus maestros. Porque un gato. Son muy amorosos, son libres y pueden ir a cualquier lado porque son cariñosos y los amamos. ¿Cuál fue su inspiración para esta canción? Los gatos son bonitos al igual que los colores y nos gusta hablar de ese. ¿Qué intentamos transmitir con esta canción? Cuando las personas escuchen nuestra canción, quiero que recuerden a sus gatos y los amen porque sus gatos no quieren más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!